Música Mi nombre es Paulina Peña Ruiz y soy bailarina Comencé a bailar hace 3 años en el mes de septiembre No, 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 jamás no he tomado clases de nada apenas tiene que empezar en un baile en la calle Mi maestro Félix Hernández entró aquí como DJ como selector entonces él dio la idea de comenzar con este proyecto de dar clases aquí y otra vez renovar porque antes era el Veracruz y pues también se impartían clases renovaron y todo recodelaron entonces pues nos ofrecieron entrar en este proyecto y nosotros pues somos un grupo preparado y pues decidimos entrar aquí con toda la actitud para atraer a mucha gente y hacer lo que nos gusta que es dar clases, divertirnos y hacer pues el baile me identifico con me identifico con pues hablando de ritmos latinos con la salsa es como mi fuerte pero fuera del ambiente yo estoy mucho como de reggaeton o algo así libre, divertido mi mayor logro mi mayor logro dentro del baile han sido dos competencias aquí en Guadalajara con mi pareja de baile Gilberto Leiva y las dos competencias una fue en el Mapo Café cuando estaba ganamos segundo lugar y la última fue aquí antes era el Veracruz y también ganamos segundo lugar ¿Qué se necesita para ser bailarín? yo considero primeramente este más que nada como el gusto por ser alguien identificarte como bailarín o bailarina el talento este tener como esa ambición esa hora de seguirte preparando siempre porque esto del baile siempre se va a estar evolucionando y todo entonces pues tienes que estar actualizado para ser en mi caso para llegar a ser una bailarina profesional o ser alguien dentro del baile no solamente como una persona más baila ¿Qué consejo les doy? pues que no pierdan el tiempo que ya se animen que no dejen pasar el tiempo porque pues solamente es pura desidia y entrar en esto del baile es un mundo muy grande yo cuando empecé no me imaginé que iba a ser tan grande esta experiencia y es conoces a mucha gente es un ambiente muy sano y pues aprendes te sientes también ayudar a tu salud o sea no solamente es para divertirte sino también pues tiene beneficios para tu persona y es algo genial es difícil como entender entender el aprendizaje que tiene cada persona ¿no? o sea su manera de aprender su método porque paciencia sí tengo muchísimas porque pues a esto me dedico pero hay unas personas como estarlas animando a que no se rindan a que el paso que les va a salir a estarlas animando que sigan viniendo a las clases que practiquen todo eso es como una parte ciertamente difícil para que las personas como confíen en ellas mismas pues de que pueden hacer las cosas y más como mujer ¿no? en el tiempo que tengo en el poco tiempo que tengo en el ambiente sí principalmente pues porque he estado como en varios grupos aquí en Guadalajara que son muy reconocidos he tenido muy buena preparación cuando hago maestros este y pues he sacado muchas coreografías y cuando yo saco coreografías me gusta que sea algo como profesional no solamente que sea una coreografía y ya un baile más me gusta como dejar huella en cada presentación en cada show que doy entonces este mi persona es muy humilde pero cuando estoy en un escenario pues me convierto como en otra persona ¿no? porque siento que la la demás gente pues obviamente me está observando y todo entonces yo doy lo mejor de mí entonces me hago ver como otra persona como más empoderada como más no sé cómo se puede decir entonces en ese sentido sí siento pero ya bajándote del escenario yo siento que debes de volver otra vez con los pies en la tierra ¿qué he sentido? uy he sentido muchísimas cosas pues principalmente así mi primer escenario que pisé recuerdo que fue aquí en Veracruz hace como dos años y medio casi tres a los dos meses que yo empecé a bailar ya estaba en una coreografía eh principalmente pues sentí muchos nervios ¿no? porque pues muchísima gente por todos lados te estaba viendo este yo no estaba como consciente de que iba a llegar a hacer coreografías de que iba a presentarme tanto a tanto público eh ¿qué más he sentido? como cuando estás bailando o sea todo se pasa súper rápido pero el estar viendo a la gente el estar como muy dinámico con todo tu público para que llames esa atención de principio sí me costó trabajo pues entender esa parte pero ya después como por así decirlo con práctica pues ya se te va haciendo muy eh no sé como muy natural y claro este pues principalmente ser una bailarina profesional este no sé ser reconocida nacional mundialmente sí quiero ser alguien reconocida y ese es mi mayor sueño pero pues obviamente estoy empezando lentamente desde abajo y quiero llegar hasta donde pueda les invito aquí a las clases a Palaris Club son miércoles jueves y viernes de siete y media a nueve y media se imparten dos clases por día están muy padres hay muchísima gente y todo es muy dinámico mis redes sociales pues facebook paulina peña en instagram estoy paulina punto ruiz y este pues nada los invito a unirse ya es hora porque esto del baile es algo maravilloso muchas gracias tres cinco seis